Bueno y ahora si atentas porque llegó el momento de darle pase al centro, al Baby Centro de Nutrición Oster, el sistema 4 en 1 que esteriliza, calienta, vaporiza y procesa en la misma base para optimizar la alimentación del bebé y sobre todo darle confianza y tranquilidad a las mamás, que es lo que vamos a aprender a preparar esta mañana, una deliciosa papilla de papita amarilla y tino. Adelante. Bienvenidas, hoy con el Baby Centro de Nutrición Oster prepararemos una nutritiva papilla de quinoa y papa amarilla para bebés a partir de los 6 meses. Para esta papilla de papa amarilla y quinoa necesitamos media taza de quinoa previamente cocida, media taza de papa amarilla en cubos, una cucharadita de aceite de canola, leche materna, cantidad necesaria. Preparar las comidas para los bebés en el Baby Centro de Nutrición Oster es sumamente sencillo. Como se trata de papas, llenaremos el compartimento de agua hasta el nivel 2. Colocamos los cubos de papa en el recipiente vaporizador procesador y lo colocamos en la base girando a la posición de vaporizar. Y con un sencillo toque iniciamos el ciclo de vaporización. Al cumplirse el ciclo, se apagará automáticamente. No es necesario estar vigilando el proceso. Una vez concluido el proceso de vaporizar, simplemente invertimos el recipiente vaporizador procesador a la posición de procesar. Agregamos la quinoa y el aceite de canola. Y sin mediar más, vamos procesando hasta obtener una papilla de la consistencia deseada. Con el Baby Centro de Nutrición Oster, al procesar los alimentos en vez de licuarlos, damos la consistencia deseada a la papilla para poco a poco adaptar al bebé a la alimentación familiar. Para más información y recetas, visítenos en osterbaby.com o búsquenos en Facebook.